La Universidad Pedagógica 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 o sea, unos estudios muy rigurosos, y después, obviamente, viene el cambio profesional, digamos, o sea, ya dedicarse uno en serio en la filosofía de la ciencia cuando ingreso aquí a la Universidad del Valle. Pero yo creo que más de cambio es una cuestión natural, o sea, es una complementariedad muy importante. Al interior de la ciencia es importante mantener esa veta filosófica, esas inquietudes, digamos, conceptuales, inquietudes de fundamentación, a partir de las cuales, decimos, surge la reflexión filosófica. Yo he venido dando los pasos de una manera sólida y viciosa. Hemos llegado a un estado, digamos, relativamente de madurez, y en ese sentido yo estoy satisfecho, y yo creo que hemos de decir que ha habido éxito en ese sentido, respaldado por la Universidad del Valle en todo momento y por el Departamento de Filosofía, desde luego. Eso nos augura buenos éxitos de aquí para adelante en el trabajo de la filosofía de la ciencia. Gracias. 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 Canal Universitario presentó el anterior programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!